¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de la serie de survival con Lina 3. En este nuevo episodio vamos a hacer algo que les prometí que íbamos a hacer en el episodio anterior, que es seguir con nuestra casa. Pero antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más de esta serie. A ver si llegamos a los 12.000 likes para un nuevo episodio. Si no están suscritos, quiero que vayan y se suscriban ahora mismo al canal que están esperando. Por lo tanto, vayan, suscríbanse ahora mismo. Recuerden también que tienen la venta de mi libro en la descripción, así que pueden pasar y comprarlo por ahí o en cualquier librería de Argentina. Y estamos a punto de llegar a los 2.000.000 de Lina Vlogs si no es que ya llegamos. Así que quiero que vayan y se suscriban a ese canal. Si no están suscritos, lo tienen en la descripción. Y ahora sí, como pueden ver, tenemos nuestra casa. La cambié de lugar porque estaba más atrás, pero me di cuenta que me iba a quedar como muy mal la casa si la ponía tan atrás. Así que lo que hice fue, primero, conseguí papas. Decidí que en esta temporada de la serie voy a ser vegetariana. No voy a comer animalitos, así que conseguí papas, estuve horneando y voy a poner a hornear un par más. A ver, vamos a poner acá. Ahí está. Vamos a poner un poco más de carbón porque si no, nunca la voy a cocinar. Y acá estuve juntando muchos materiales. Cuando digo muchos es... Sí, muchos materiales. Así que lo que vamos a hacer es empezar... Uy, me olvidé de decir algo, ¿saben? Que es de juntar agua. Porque en realidad dejé mi balde en la aldea. No tengo ganas de irme hasta la aldea. Así que voy a tener que ir a juntar agua porque hay mucho. Hice concreto, pero hay mucho que en vez de ser concreto, concreto es como polvo de concreto. Entonces tenemos que convertirlo en concreto con agua. Entonces, porque hacer polvo de concreto, convertirlo en concreto es horrible, chicos. O sea, tenés que mojarlo, después picarlo, después sacarlo. No, basta. Así que directamente lo dejé hecho polvo en algunos casos y vamos a tener que hacerlo ahora mientras vayamos construyendo. Así que vamos a ir agarrando. Acá vamos, subimos por acá. Ya me sé bien cómo subir, ¿vieron? Ya me sé mi caminito. Se está haciendo de noche, creo. Me traje una cama. Ahí está. Y lo que vamos a hacer va a ser agarrar de acá lo que vamos a necesitar. Esto es polvo de concreto. Esto también. Esto es concreto solamente. Vamos a agarrar este polvo de concreto también. Vamos a agarrar vidrios. Vamos a necesitar bastante. Por ahora en la casa le estoy pensando en dos colores que son justamente blanco y gris. No me deja todavía dormir. Quiero dormir. Ahí está. Son blanco y gris. Así que vamos a ver cómo nos queda. Y el suelo pienso hacerlo de madera. Así que vamos a ver. Primero, vamos a poner el polvo de concreto. Lo vamos a poner acá. Así. Vamos a mojar este que se convierte en concreto. Y allá arriba me falta uno. Ahí está. Perfecto. Ok. Ahora vamos a sacar por acá. Vamos a sacar uno porque ahí va a haber una ventana. Vamos a poner uno, dos, tres. Vamos a poner... Este es polvo de concreto. Ok. Genial. Y este es concreto normal porque necesito el concreto normal también. Vamos a hacer por acá así. Vamos a poner concreto por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que hasta acá va a ser más o menos la casa. Ok. Ok. Acá vamos a empezar a poner polvo porque total lo que necesitamos es que se ponga así pero no necesitamos exclusivamente que se quede fijo. El problema del polvo de concreto es que cae. Entonces si lo ponemos en lugares como lo estábamos poniendo allá arriba se cae y nunca podemos armar esa estructura. Ahí está. Vamos a poner esto acá. Me olvidé de poner el polvo antes para poner el agua y que quedase pero no importa. Ahí está. Y ya tenemos la entrada de nuestra casa. Para la entrada vamos a necesitar vidrio. Acá tengo un poco y después voy a tener que ir a buscar más. Como pueden ver estuve buscando muchos materiales porque yo les prometí que íbamos a hacer la casa ya con materiales. Así que estuve buscando mucho y logré... Uh, tengo más copitas para cuando tenga hambre. Bueno, ahora tengo un poco de hambre así que vamos a comer. Esto alimenta muchísimo más que la zanahoria y por eso como esto es mucho más preferible. Ahora vamos a hacer por acá así. Perfecto. Paneles. Acá. Como les dije y que iba a buscar más materiales porque si no es un bajón el tener que hacer 400 episodios buscando materiales y después yendo. Vamos a hacer algunos obviamente buscando materiales pero no todos. Y ya tengo pensada porque tengo otro mundo en el que voy pensando en la casa y como pueden ver no estoy haciendo cosas como así medio sin al azar. Sino que tengo más o menos pensada como quiero que sea la estructura de la casa. Y digo más o menos porque no la tengo toda pensada. ¿Por qué estoy queriendo poner el vidrio ahí? Pero una parte sí. A ver, vamos a sacar esto de acá. Voy a necesitar hacerme otro pico después. Y hay madera por acá que estuve buscando. Verchud. Acá está. La vamos a convertir. Está en tablas de madera. Ahí está. Y las tablas las vamos a usar para el suelo. Porque como les dije creo que el suelo lo vamos a hacer de madera. Ups, no tengo hacha, ¿verdad? No, no tengo hacha. Vamos a craftearnos una hacha. Con... Palito, palito, palito. No tengo palito, ¿verdad? No, no vamos a gastar este para hacer palos. Vamos a gastar esta mejor. Ahí está. Vamos a hacer entonces así. Vamos a hacernos también un pico ya que estamos. Ahí está. Una hacha y un pico también porque el nuestro ya está creo por morir. ¿Y sabés qué tendría que poner? Ya que tenemos acá a quemar. Había mucho acá hierro que encontré. Así que vamos a ponerlo a quemar y que se queme lo que se pueda quemar con ese carbón. Después buscaré más. Ahí está. Y vamos a ponerlo por acá. Ok. Esa va a ser la entrada de nuestra casa. Vamos a poner así y así. Por acá. Y vamos a necesitar ahora, voy a necesitar de concreto pero del normal, no del polvo. Porque si no el polvo se me va a caer. Porque vamos a ponerlo por acá como techo. Voy a ponerlo hasta acá. Uno antes. Como que fuese el techo de la galería, por así decirlo, de donde comienza, donde se entra la casa. Ahí está. Ahora vamos por... Uy, se me quedé sin concreto. Tengo más concreto que no sea polvo porque si no estoy al horno. Polvo. Uh, esto es concreto. Genial. Porque si no, es como un poco complicado. Ok. Por acá. Por acá. Y por acá. Muy bien. Hasta ahora esto lo tenemos. Ahora lo que necesito es del gris. Esto es polvo de concreto. Vamos a llevarnos el polvo de concreto gris. Chicos, es un bajón armar el concreto. Es un bajón tener que ir armando el concreto porque el concreto se craftea. Que es fácil porque se hace con materiales fáciles de encontrar, pero es con grava y con arena. Pero es como... Ay, qué fiata. Ok. Muy bien. Tenemos ya la parte de la entrada de la casa. Ahora lo que necesito... Creo que había guardado yo en el cofre tierra. Porque el problema es que no quiero que sea así. O sea, que esté todo lleno de... De... Como pueden ver, de piedra. Quiero que sea de tierra y que haya un camino en el medio. Acá. Va a haber un camino que no va a ser de piedra. Pero ahora lo voy a dejar de piedra como para orientarme. Y vamos a poner todo lo demás. Vamos a ponerle tierra. Para que nazca pastito. Para que nazca césped. Y tengamos súper lindo y súper verde todo acá. El problema va a ser subir a la montaña. Supongo que voy a hacer una escalera o un ascensor también. Puede que haga como hice en la temporada anterior. Aunque el ascensor no lo usaba. Pero porque me quedaba incómodo. Tal vez si acá podemos hacerlo en el sótano de la casa o algo así. Podamos hacer un ascensor que sea más funcional. Rompí el pico. Acá tengo mi otro pico. Ok. Ahí está. Vamos entonces a picar lo que falta por acá. Perfecto. Y vamos a llenar todo esto de tierra. Ahí está. Ya se va a convertir en césped en algún momento. Bueno. Creo que puse de más. Acá esto no va. Ahí está. Por acá. Por acá. Pensé que había un bicho acá. Y era un pedazo de... De... Un pedazo de piedra ahí en el suelo nada más. Ok. Esto ya más o menos lo tenemos. Después también tendría que seguir sacando todo esto hacia atrás. Pero por ahora no lo vamos a hacer. Tenemos ya la entrada de la casa más o menos hecha. Y lo que quiero poner es alrededor. Que estuve buscando incluso algunas florcitas. Las que más me gustaron. Como se ven. Son estas. Entonces estuve buscando un par de estas. No conseguí muchas todavía. Pero bueno. Porque como les dije. No me gustó mucho como quedan. Y con el pack este me parece que quedan súper lindos. Me faltó justo una para completar todo. Como no. Una sola faltó. Pero no pasa nada. Ok. Vamos a hacer entonces. La parte de adentro de la casa. Vamos a empezar acá con polvo de concreto. Vamos a hacer así. Por acá. Vamos a hacer hacia atrás. Como si fuese una columna. De dos. De alto. Y después hacia adentro. Ahí está. Y acá voy a poner agua. Para que todo esto se convierta ya. De polvo a concreto en sí. Ahí está. Yo creo que con esto es suficiente. Y se debe haber convertido todo. Y ahora me tengo que tirar. Porque. Tengo que seguir poniendo acá. Ok. Vamos a poner entonces el concreto acá. De este lado. Ya tenemos concreto. Muy bien. Y acá vamos a hacer una especie de ventana. Para esto voy a necesitar concreto ya hecho. Porque si no. Voy a estar en problemas. A ver. Ya que. No tengo mucha madera. Como para hacer todo el suelo. De lo que ya venimos hecho. Venimos haciendo. No hecho. En vez de lo que venimos haciendo. Pero sí creo que ya. Para el próximo episodio. Les voy a tener. Aunque sea el suelo un poco más avanzado. A ver. Vamos a sacar esto por acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Y acá sería el cierre. Me quedé sin concreto ahora. Lo que voy a hacer es. Ahora sacar un poco. Va a haber una. No sé. Estoy imaginándome como la estructura de la casa. Quiero hacer una casa bien grande. No sé qué tan grande me va a quedar. Porque es como a la vez. Como me lo imagino es medio chica. Pero quiero hacer una casa bastante grande. Así que lo que voy a hacer es. Después seguir. Trabajando en lo que es la estructura de la casa. Y en los próximos episodios. Van a ir viendo las mejoras. Cómo va quedando la casa. Espero que les esté gustando hasta ahora. Al menos ya tenemos lo que es la entrada. A ver. De nuestra mansión. Porque es nuestra mansión. Vamos a poner por acá. Por acá. Por acá. Y por acá. Ok. Y. Ahí estamos. A ver. Vamos a verlo desde afuera. Esto es una ventana. Así que voy a tener que tener vidrio. Tengo vidrio del otro. No. Creo que no me quedó nada. No. Voy a tener que hacer. Vamos a craftear este vidrio. Así. Perfecto. Y vamos a ponerlo por acá. Donde está. El vidrio que acabo de hacer. ¿Dónde está? No lo agarré. O sea. Como que. O sí. Chicos. ¿Desapareció el vidrio? ¿Qué hice con el vidrio? ¿Me lo comí? No. ¿En serio? Hasta acá. Qué tonta. Claro. Es transparente. No lo veo. No. Estoy muy mal, chicos. Ok. Vamos a hacer por acá. Así. Y así. Y por acá también. Y por acá. Ahí está. Estamos cerrando lo que es esta ventana. Y acá adentro. Como les dije. Tenemos que poner todo vidrio. Vidrio. Perdón. Todo madera. Pero también quiero hacer una división acá. Que no sé si la voy a dejar. Pero la voy a poner ahora. Que es hacer una pared. A ver si tengo. Esto es concreto. Y esto es polvo. Puedo poner polvo. Ok. Acá. Vamos a hacer así. Dos. Tres. Cuatro. Así. Se nos está haciendo de noche ya. Otra vez. Hasta el techo. O lo que va a ser el techo de este piso. Algo así. Y acá vamos a poner más madera. De este lado puede estar la habitación de la escalera. Porque como saben. Va a ser una casa que tiene más de una planta. Entonces podemos poner la habitación de la escalera como por ahí. A ver. Vamos a. Poner. Uy no. Tiré el balde. Dame el balde. Dame el balde. Ahí está. Estoy haciendo de noche. Y como que quiero dormir. Pero a la vez. Quiero terminar esto. Ahí está. Muy bien. Voy a dormir. Uy. Ya se hizo de noche. Y podemos dormir. Ok. Ahora les voy a mostrar. Porque lo que quiero hacer. Es poner un cuadro ahí. A ver si queda bien. Porque es como me lo estoy imaginando. Ahora. Ah. Y acá también quiero poner. Dejé el espacio. Como justo. Para. Donde está. Endors. No. Food. Holiday. Kitchen. No. Living room. Acá. Fireplace. Vamos a agarrar este. Lo vamos a poner acá. Me parece que puede quedar lindo. Aunque no sea la chimenea principal. Que sea solo una chimenea cuando entras. Pero me parece que puede quedar lindo. Y después hacer otra obviamente. En la que sea la principal. Y que sea donde. Digamos. Está. Vamos a estar. Y donde va a estar el living. Y ahora vamos a hacer algo que. No sé si tengo. Creo que tengo mi traje. Sí. White room. Ok. Vamos a necesitar palitos. Voy a hacer palitos. Y creo que necesito. Sí. Dos más. Creo. Ahí está. Vamos a hacer un cuadro. ¿Dónde está? Acá. Ok. Perfecto. Vamos a ver cómo queda acá. No. Chicos. Los cuadros no son los mismos que los de Minecraft. No. Me encanta. Me encanta. Este pack de texturas viene con cuadros distintos. No. Miren este. A ver cuán más hay. Bueno. Este ya me salió como siete veces. Es figurita repetida. Dale. Bueno. Creo que son esos dos nada más. No sé. Me da la sensación. Porque solo me salen esos dos. Así que creo que voy a dejar de intentarlo. Sobre todo ese de la... ¡Ay no! Miren. Hay un tercero. Y bueno. Me gusta. Así que voy a poner... No. Ahora me sale todo el tiempo ese. No me pueden poner el de la elefante. Gracias. Ahí está. Miren. Este. Me parece que queda re lindo. Me parece que queda re lindo. Así que lo voy a dejar. Y voy a agarrar el concreto para poner lo que es el techo acá. Porque esto va a ser como el techo este de esta entrada. Y el techo del primer piso. Ahí está. Y por acá. Y por acá. ¡Ah! Ahí está. No podía cerrarlo. Y por acá. Yo creo que hasta acá vamos a llegar por hoy chicos con la construcción. Pero creo que avanzamos un montón en lo que es la casa. Tenemos ya la entrada de nuestra casa terminada. Y tenemos ya... Yo ya tengo planeado cómo hacer el resto. Así que espero que les guste lo que estoy planeando. Pero hasta acá vamos a llegar. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que también tengo otros canales. Los tienen todos en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Muá! 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 ¡Muá!